El maestro Juan Carlos Moyano ha venido con el grupo de Teatro Tierra aquí al municipio de Sandona a presentar una obra de Aristófanes relacionada con las protestas de las mujeres. Aristófanes, el dramaturgo clásico griego. Maestro, bienvenido a Sandona. Muchas gracias, profesor. Es un placer estar aquí precisamente en este municipio con tanta historia, con tanta tradición cultural y con tanta grandeza humana. Hablemos de la obra de teatro. Es una versión que nosotros hicimos de Lisístrata y de Asamblea de Mujeres, que son dos obras escritas por Aristófanes, donde se refiere al tema de las mujeres y sus batallas por aplacar a los hombres, ya que han sido ellos los que muchas veces han protagonizado o hemos protagonizado épocas de guerra, de violencia, de maltrato precisamente contra la condición humana. La obra fue escrita por allá hace más de 2.400 años, los clásicos griegos que casi todos estudiamos. Y no ha perdido vigencia, es decir, se ha mantenido vigente durante todo el tiempo. Podemos decir que Aristófanes fue un visionario. Sí, sobre todo en cuanto a las temáticas sociales. Casi todas sus obras son certeras, críticas al establecimiento y a las costumbres establecidas. Los griegos, tanto los autores cómicos como los autores trágicos, tuvieron una gran capacidad para visionar la sociedad y a los seres humanos. Esta obra efectivamente trata un tema donde son las mujeres las protagonistas y sobre todo la lucha de las mujeres por la paz. Esta obra Aristófanes la escribió después de la guerra del Peloponeso, cuando Esparta y Atenas se enfrentaron en una guerra fratricida. Parece que el acontecimiento fue real y las mujeres detuvieron la guerra, negándose a tener relaciones íntimas con los hombres. A propósito del tema de la sexualidad, ¿han tenido dificultades cuando han presentado esta obra en otras regiones del país? No, no porque nosotros conscientemente somos respetuosos. Aristófanes en su momento hizo que esta obra fuera un escándalo social, precisamente porque el tema de la sexualidad ha estado casi siempre como involucrado con una especie de tabú. Sin embargo, nosotros lo hacemos con respeto y a pesar de los chistes y algunas expresiones fuertes, le hace una idea de no molestar a la gente ni tampoco y respetarla. Precisamente porque es un tiempo donde lo sexual se ha vuelto motivo de negocio, porque hay una incultura enorme frente al tema, porque los chistes y la música, el reggaetón por ejemplo, ha hecho de lo sexual una cosa cotidiana y vulgar. Nosotros, a pesar de la temática que es fuerte, tratamos de guardar, por sobre todas las cosas, el respeto por lo femenino, el respeto por lo masculino y el respeto sobre todo a la gente que como espectadores o espectadoras participan de nuestras obras. Hablemos del grupo de Teatro Tierra. ¿Hace cuánto se constituyó y en qué lugar de nuestro país lo hicieron? Precisamente este grupo nace a mediados de la década del 80, del siglo pasado, después de una larga gira que hicimos por el continente y de un paso muy profundo e intenso con Pasto. Nosotros volvimos a Bogotá, en esa época llegamos con un circo. El circo se quebró volviendo de una gira por Sudamérica aquí en Pasto. Quedamos pocas personas, nos regresamos a Bogotá y ahí constituimos este grupo. Nos llamamos Teatro Tierra por varios motivos. Uno, por la Madre Tierra. Dos, por Galileo Galilei, Insigne, hereje. Y también por la tierra que llevamos en la suela, en los zapatos, en la ropa y en el alma, ya que siempre hemos sido un grupo itinerante. Desde hace casi 50 años yo he recorrido este país por muchas regiones y eso nos hace ser gente que se identifica con la magia de los caminos y con la sensación cultural de los territorios. ¿Cuántas personas integran el grupo? En este momento somos siete personas. En otros momentos hemos ido más, pero pues la pandemia y las dificultades económicas que tienen los grupos para mantenerse firmes y produciéndonos ha hecho reducirnos porque los últimos tiempos han sido muy difíciles. ¿Hace cuánto reiniciaron labores? Después de la pandemia, obviamente. A finales del 2021 ya comenzamos a proyectarnos hacia los teatros y hacia los espacios públicos porque tuvimos la oportunidad de hacerlo. Antes nos confinamos para crear obras, para escribir, para estudiar, para prepararnos mejor. Hablemos de la gira por el departamento de Nariño. Bueno, nosotros ganamos una convocatoria entre muchos, entre cientos de grupos del país para hacer una gira y lo particular de nuestro planteamiento de gira está relacionado con venir a recorrer algunos de los municipios que están alrededor del Taita Urcunina, alrededor del volcán Galeras. Entonces para nosotros está lleno de simbología y de entusiasmo recorrer esta región que amamos tanto. Hablando de su estadía hace unos 40 años acá en Pasto, ¿qué destaca de Pasto y del departamento de Nariño? Bueno, yo vine a montar una obra llamada Rumipamba, Epopeya Fantástica del Valle de Atriz, con más de 60 pastuzos. Y fue el punto de partida de un reconocimiento de todo lo que ustedes tienen. El carnaval condensa una parte de las expresiones culturales que existen, pero además de eso es maravilloso porque en Nariño hay músicos por todas partes, casi en todas las familias hay un músico, hay grandes poetas, hay grandes autores, hay mucha inquietud cultural y es un territorio fértil precisamente porque aún existe la grandeza y la inocencia que los artistas necesitan para asumir el riesgo de crear. Crear es un riesgo en un mundo que no es tan creativo y que más bien automatiza y limita la sensibilidad de la gente. ¿Por qué otros municipios van a estar? Vamos a estar en Consacá, vamos a estar en La Florida, vamos a estar en Yacuanquer, vamos a estar también en Pasto y ayer estuvimos en Nariño. Usted cuando terminó la obra, pues pedía un poco de disculpas porque entiendo que la acústica no favorecía para las actrices y para el actor que estaban en escena. Eso nos deja la inquietud también aquí a nosotros, primero de explorar la recuperación del teatro y segundo también un proyecto de la construcción de una concha acústica para la presentación de obras de teatro pero también de nuestros músicos que los tenemos, bendito sea Dios, en grandes cantidades. ¿Ve viable esa posibilidad? Claro, no solo viable, necesaria. Yo creo que en Colombia necesitamos teatros, conchas acústicas, lugares apropiados para que la gente practique arte y se exprese. Es el arte y la cultura lo que puede pacificar los espíritus y enseñarnos nuevas formas de convivencia más justas y menos excluyentes. Yo le pediría también, con todo el respeto, pues yo no sé si se puede que usted de pronto asesore a alguna persona inquieta de que de San Dona puede ser docente, estudiante, cualquier persona del común que tenga la inquietud por el teatro. ¿Es posible? Claro que sí. El único inconveniente es que nosotros habitualmente vivimos en Bogotá y estamos moviéndonos, pero por supuesto que no podríamos negarnos ante una situación como la que usted expresa porque al fin y al cabo ser artista significa estar siempre dispuesto a compartir las inquietudes y a co-crear, que es una manera también de establecer fortaleza, vasos comunicantes y de seguir hacia adelante porque este es un país que se construye con arte y con cultura porque ya la política nos decepcionó demasiado. Maestro, pues a usted, al grupo de teatro, a sus acompañantes, pues nuestro agradecimiento, un Dios le pague por estar presente aquí en el municipio de San Dona, presentando esta obra a los estudiantes de nuestras instituciones educativas. Muchas gracias, profesor. Yo también quiero agradecerle a la gente de Nariño que siempre nos ha acogido con mucha calidez. Muy amable. Profe, muchas gracias y bueno, salud y vida para esta región maravillosa.